¡Suscríbete al canal! 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 A darte todo mi amor La razón de tu partida Nunca me dijiste nada Si tuvieras otro amor comprendería Que en mi mente no estaría Buscaré un hechizo que te haga solo mía Y que mueras de amor y de pasión y sin medidas Buscaré un hechizo que estará en esta canción Y que cuando la escuches se abrirá tu corazón Y tendré A darte todo mi amor Buscaré un hechizo que te haga solo mía Y que mueras de amor y de pasión y sin medidas Buscaré un hechizo que estará en esta canción Y que cuando la escuches se abrirá tu corazón Y que entraré A darte todo mi amor Bueno va a ser más 100% original Lobos de la noche Para mi chica ¡Viva, viva, viva!